A ver, va para allá. Saliendo yo, no salís más del pueblo. ¿Tenís todo el smartphone? ¿Pero es que te piensas que salimos del pueblo nada más que contigo? Dale al vídeo, si no, no lo vamos a dejar. No está grabando. Pienso que está grabando. Nos pone a grabar cuando lleguemos. Ha grabado esto. Madre Dios. Qué escapullo. Qué escapullo. Ya hemos llevado. Esto queda poco. Esto es una estafa. Esto no nos deja. Esto ya es que va lento. Madre mía, cuántas escaleras tenemos que subir. Oye, la escalera de ayer. Y el ascensor ahí. ¿Hay un ascensor? Ahora nos cobramos el ascensor también. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¡Qué alegría! Te vemos en el espalda. ¡Ponja la mascarilla! ¡Eso es el vino! ¡Esto no es alegría! ¡Esto es vino blanco! ¡Esto es vino blanco! ¡Esto es vino blanco de Porto! ¡Vino Porto! ¡Vino Porto! ¡Esto es vino de Porto! ¡Esto es vino de Porto! ¡Venga, alegría al cuerpo! ¡¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Porni en fila! ¡Cuidoro el avión de Portreras! ¡iiii! muy delicado en este tipo... ¡ stuck mal! ¡No! ¡Si algo alteramos! ¡Uyige mi wilt pesar! La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¡Suscríbete!